Entre las hojas de un libro divino Leí la historia que hoy vivo cantando Fue la tragedia más grande del mundo Que en estos días se está recordando Desde su infancia jamás lo aceptaron Lo rechazaron por disque motivos Como era posible hijo de un carpintero Dijera ser el hijo del Dios vivo Era Jesús el hijo de María El que esta vez se encontraba en la muerte Por ser llamado el maestro divino Y un hijo hijo del Dios viviente Cuando mi Cristo lo crucificaron Se derramaba su sangre preciosa Mientras mencionaban algunas palabras Perdonan a mi padre porque ellos me ignoran El vino a este mundo a cumplir su palabra Y darnos vida y vida en abundancia Y oye este canto que escuchas mi amigo Esta es la historia que nos da esperanza Es mi Jesús el que te está llamando Con gran poder ha vencido la muerte Él es llamado el maestro divino Y único hijo del Dios viviente ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias.